Armate, gente con actitud de servicio, presenta Bueno, vimos la convocatoria de este torneo Torneo que la verdad se va a quedar marcado para siempre En la memoria y en la carrera de los dos Sí, totalmente Fue un torneo que la verdad no pensé que fuera así Nos animamos a ir porque sabemos que es una presa Que cuando paga esa presa sacas unos animales que Olvídate, yo creo que es de las mejores presas del mundo que hay Para la pesca de lovina Sí, sobre todo para sacar golonas Y sabíamos que pudiera ser que estuvieran lovinas en predesobo Incluso ya empezando el proceso de sobe y por eso nos animamos a ir Digo, aparte de que sabemos que allá en la Copa Tamaulipas Se vive un ambiente impresionante Sabemos que es una temporada donde puedes ir a sacar tu récord Y así fue Y así fue Desafortunadamente fue en la práctica Afortunadamente salió la alovina récord para un servidor Un récord es un récord adentro del agua en un torneo o fuera de torneo Es un récord Pero esa alovina nos dio mucha información Fue determinante para saber o para empezar un plan de trabajo O modificar el plan de trabajo Bueno, y el plan de trabajo que llevamos en la cabeza Fue basado en la gráfica que vieron hace ratito Patrocinada por CEMAC Donde ya llevas una idea Pero traes la lancha preparada para las posibles variantes que pueda haber Tienes que traer todo en la lancha Pueden ser muchas Muchas Entonces del abanico de opciones que traes en tu equipo de pesca Obviamente lo vas reduciendo Y sobre eso empiezas a trabajar Basado en lo que acabamos de ver en Pescando en Gráfica Entonces Decidimos ir a este torneo también por el nivel tan competitivo que hay Con los guías de pesca locales que son americanos y mexicanos Vimos la gente de Reynosa, Ciudad Victoria Laredo Laredo Este que es que algunos de ellos traen un currículo muy impresionante Entonces ahí es donde queremos estar en esos torneos Para medirnos con esa gente que sabe pescar Que sabe de qué se trata la pesca elovina Que sabe de qué se tratan los torneos Y la verdad este Así fue O sea vimos en la lista Dijimos no hombre aquí vamos a darle guías americanos Que dices oye llevan pescadores gringos Y el guía tiene la gran ventaja Que pues obviamente está actualizado Dos semanas antes de este torneo Habíamos ido a la presa Sugar Lake Y nos retiramos de ahí por el exceso de redes que había Pero vimos que estaban los inspectores de la materia Que las autoridades correspondientes Y para el torneo retiraron todas las redes Y eso te da pues una facilidad de trabajo mucho mejor Si digo que también aquí el tema era que pudiera ser Que las dolinas no se hubieran alcanzado a acomodar O que estaban en transición y no se acomodaban Por el tema que tenían muy pocos días en redes Bueno entonces nos arrancamos Primer día de torneo Nuestra salida fue la salida Cuarenta y siete Fuimos de los últimos en salir el día sábado Pero llegamos y ya traíamos esa información Que nos dio tu récord Esa golona que salió el viernes en la práctica Y ya sabíamos donde no íbamos a ir a pescar Porque para eso sirve la práctica Para saber donde no vas a ir a pescar Y donde pica No estar chicoteando los animales Porque los vas a ocupar el día sábado Y los vas a ocupar el día domingo Que esto se le llama la administración de los puntos Y llegamos Y cuál fue la sorpresa Que de viernes a sábado Había una cantidad impresionante de nidos En la zona donde el viernes que sacaste tu bolona No había un solo nido O sea los nidos los fabrican inmediatamente Ya aprendimos algo nuevo Yo tengo más de la mitad de mi vida Haciendo esto Y nunca me había tocado una situación de estas Entonces aprendimos una cosa nueva Que cuando se suben a desovar Lo hacen muy rápido Entonces nos arrancamos Tenemos un clima muy adverso Y ustedes lo van a ver Cómo empezamos a pescar las primeras lobinas El día de hoy ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! y luego viene esta valoración de ver que la sacamos adentro de los árboles y ahí te das cuenta de la inversión que haces en el equipo que no se te que no se te raje a la hora de la verdad y la verdad yo levanté la caña 100 peso que lo correcto era haberla hecho con el carrete pero no quería que se metiera bajo la lancha confiado yo en mi equipo línea anzuelo y sobre todo en el señuelo que fue este señuelo que ven aquí un señuelo de la marca exxon adrenalin crow este en el color california que nos dio unos resultados increíbles con las condiciones que teníamos sale esa lovina y te cambia el chip totalmente era la cuarta lovina y empezamos un ritual que empezamos este canijo de dios a las cinco que faltaban ya más nos falta una 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 y como que nos echamos porra solos eran las nueve y media de la mañana casi diez de la mañana cuando ya traías cuatro lovinas en el vivero te acababan de sacar una ahí enfrente de ti otros compañeros que andaban ahí participantes del torneo que sacaron otra una que otra lovina esparramada y dice nombre aquí se va a poner padre el recodo a como está la calidad de pesca en el sugar lake cualquiera te puede levantar un botón ahí pero ya traíamos cuatro lovinas ya traíamos un kicker que es el término que se le da la lovina que no vas a cambiar jamás y vamos por la quinta entonces ya ya está seguro de lo que estás haciendo ya viste la gráfica están en lo en lo bajito a los machos en lo hondo a las hembras entonces empiezo a terquearle con el mismo señuelo y quiero que el señuelo permanezca más tiempo ahí y le dediqué alrededor de 15 15 tiros a un solo árbol y estaba seguro que había una otra lovina buena y estaba tirándole y tirándole tirándole de repente me le dan un besito al señuelo y ya lo más difícil de esto de la pesca es saber dónde están entonces ya sé dónde están bueno déjame seguirle terqueando y de de repente bien está lovina por otra buena el vivero otra buena ya te da mucha confianza ya ya traemos la quinta lovina en el vivero y dice ya la chamba está hecha ahora ya lo que sigue es empezar a hacer los cambios pertinentes empezar a cambiar las lovinas de menor tamaño por las de mejor tamaño te comento estábamos en con una temperatura de 5 grados con aire de 25 26 millas del norte es lloviendo entonces tienes que ir súper arropado para para estas situaciones y pues queríamos hacer la chamba de cambiar una lovina y parece que sí lo logramos bueno y después de hacer un solo cambio que no sé si decirle afortunados afortunadamente que solamente obtuvimos seis lovinas el día sábado con las condiciones que estaban yo creo que fue más que suficiente sale esa lovina con spinner fuimos a buscar las otras zonas porque se llenó de lanchas se llenó de lanchas ahí entonces nos salimos a buscar algo parecido ejecutando el mismo plan que traemos desde la mañana y de repente con señuelo spinner bait nicole hoja dorada que es un tema bien importante ese tema del color de la hoja porque nos dicen los los que saben es que metes una hoja plateada cuando está nublado y se pierde por lo gris del cielo no hay no algo que a causa un efecto de flasheo entonces ahí es donde se usan los colores dorados y salió esta pues el señor andaba on fire no hay que ir a desquitar la raya como dicen este sale esa lovina estuvimos el único cambio que tuvimos veinte minutos después nos movimos de la única lovina extra que salió aparte de las de las cinco si fueron seis lovinas que pescamos todo el sábado de nueve de la mañana que arrancamos a una de la tarde a la una de la tarde fue cuando pasó ese cambio cuando a las diez de la mañana ya traemos la cuota completa entonces de diez a una una sola lovina el frío a todo lo que daba y la verdad yo estaba esperando que él se rajara y yo también estaba esperando que se rajara él y al final del día nos rajamos los dos al mismo tiempo y no pues sabes que a la una veinte llegamos al registro y éstas fueron las lovinas con el peso que al final obtuvimos el sábado que pensamos que no era una cuota guau pero sabíamos que era una cuota decente para empezar el día es correa de aquí en adelante yo creo que lo más complicado es promediar al día siguiente que era una tarea que veamos sumamente complicada buen día ya estamos segundo de torneo a punto de arrancar tengo frío estamos dentro del top tres vamos arrancamos muy bien el torneo si iba este la verdad un torneo muy complicado nos tardamos dos días en descifrar el patrón bien tardado de madre va les platico jueves en la tarde y viernes todo el día sacamos dos lovinas digo una fue la de el récord acá de estrella pero este ahorita vamos en segundo lugar primer lugar patrick digo es un gusto de pelearle a los primeros lugares a patrick que fue y ha sido un gran maestro mío entonces éste vamos a ver qué sucede hoy va a ser interesante es otra presa y cambiaron cambió mucho cambiaron mucho las condiciones para hoy ayer fue norte lluvia algo de frío pero hoy hay mucho más frío mucho frío no haber tanto aire y va a salir el sol entonces todo eso puede jugar oa favor o en contra vamos a tratar de descifrar el patrón del día de hoy esperemos que se quedan las lovinas donde estaban ayer am yo fada vas a jugar hay lo que y éste vamos a arrancarnos para el bandera su salida salimos primero salimos primero porque salimos el día de hoy domingo en base a la posición la tabla entonces son favorito mucho para pues llegar primero a la zona que queremos gracias al comité organizador aquí en tamaulipas que la verdad torneazo no más que se siente el ambiente bien bonito estamos todos en la noche plática y plática este mucho respeto a quien adentro del agua está el estacionamiento en todos los buenos pescadores dentro del lago buenos pescadores fuera del agua entonces vamos a ver qué sucede el día de hoy ahí este va este vato grabando aquí todos relajo ten más cámaras que en el penal pero es para compartir se los ustedes ánimo gente seis minutos de salida ahorita vamos a grabar el arranque y acompáñenos para ver qué podemos concretar el torneo copa tamaulipas presa sugar lake y luego sales con la adrenalina de la salida vas si quieres llegar primero al punto de pesca donde iniciaste un día anterior pero está traemos dos cosas interesantes mucha gente ya sabía dónde estábamos pescando y era un día de pesca totalmente diferente porque todos los días de pesca son diferentes entonces dices bueno voy a intentarlo con el con los señuelos que estábamos pescando ayer y esto fue lo que pasó y y bueno sale la primera lobina de cuota muy buena lobina para iniciar el día que es la lobina que te da confianza que es la lobina que te estabiliza le pone el número a la casa, eso es muy importante rompes el hielo porque si empiezas perdiendo lobinas todavía te pones más de uñas y se pone ya medio tenso el asunto obviamente te dije, váyase para atrás me mandó para la plataforma atrás porque te comento, si traes el compañero buscando las lobinas en los palos si tú vienes pescando con el spinner con señuelo de búsqueda con señuelo que mueves muy rápido lo más recomendable es que el que va pescando con plástico se acomode con el troleador y tú vas escauteando la zona estamos bien, pero fíjate que cosa bien importante porque si puedes ver aquí en el video estaba la sombra totalmente ahí en la zona donde estamos pescando no había rayos del sol allá adentro entonces eso para las lobinas estaba nublado para nosotros también tienes que adaptarte a lo que está pensando la lobinas también y empezamos y este fue el resultado ¡Gracias! 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 Y cuando confías en el señuelo que te está dando que en 10 minutos ya traes dos lobinas independientemente del tamaño dices estoy haciendo bien las cosas traigo bien armado el rompecabezas si pero de repente pasan algunos tropiezos como este yo la vi dos kilos y medio fácil no lo alcanzaste no es que tu chamba era rimarle yo la canasté no es culpa de nadie nos ganó la loína era una loína era una kicker era una que no íbamos a cambiar no íbamos a cambiar pero a ver otra vez vuelve a ver vamos a calmarnos tantito ya llevamos tenemos una confianza de que la zona está jalando que está funcionando el mismo patrón de un día anterior a pesar de que las condiciones cambiaron entonces no hay nada más que hacer más que seguir por delante seguirle darle y así fue porque enseguida de esta lovina que acabamos de perder acabamos porque es equipo nos perdimos los dos sigue esto y luego strike one strike two pero me va a ser punch jamás en la vida con esto eran cuatro lovinas o sea de las cinco o sea de las cinco que faltaban ya no nos faltaba una 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 pero tienes que decirlo con mucho ímpetu para que salga no me vieron bailando ahí en la lata no no pero bueno aquí se los platicamos más calmaditos porque estábamos ahí con el tema del torneo pero nos faltaba una lovina nada más una sola lovina entonces teníamos que ir por ella que sabíamos que muchos equipos no completaron la cuota o ningún equipo no sabíamos hasta el final del torneo no nos habíamos percatado de eso pero lo que metas en una situación así aparte volvemos a lo mismo no puedes confiarte con ese nivel de pescadores y en ese nivel de embalse no entonces lo mínimo que podemos hacer era completar la cuota y después empezar a buscar cambiar pero completar la cuota era un todo un reno y que se va a lograr y y eso 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 ya está de no y y y Bueno y ya ves que en la zona donde estábamos empezó a pegar el sol, se muere el piquete por casi una hora, entonces tienes que hacer cambios drásticos muy rápido, lo que hemos mencionado siempre, el primer factor que traes en contra en un torneo es el tiempo, nos vimos del lugar porque teníamos otras tres zonas que sacamos en la práctica donde nos habían dado lobinas, entonces ya lo que queremos era mejorar las cinco lobinas que traíamos. Sí que cabe mencionar que en la práctica sacamos algunas lobinas no muy grandes, pero sabíamos que había algo de actividad y teníamos la esperanza que nadie más las hubiera capturado un día antes, nos movemos a la primer zona y esto fue lo que pasó. Cambio. Cambio. porque siempre es bueno tomar en cuenta la información que te da la lovina. Cuando estuvimos sacando las lovinas del día sábado y las pocas que salieron antes de que pegara la luz en la zona donde estábamos pescando, detectamos desde la práctica que las lovinas salían de unas, le llamamos nosotros canastas, son como grupos de cuatro o cinco árboles o de ramas muy gruesas, y al momento de pasar por el spinner por ahí, la lovina salía de adentro del árbol a atacar el señuelo. En esta última lovina nos dimos cuenta que ya las lovinas no estaban correteando el señuelo, entonces ahí cambias el plan inmediatamente, Edgar traía un color que le dio muy buen resultado y ahora no había que poner el señuelo de búsqueda, a partir de ese momento la lovina ya se había letargado, ya no estaba comiendo, acuérdate que la lovina la encuentras en dos partes, donde come y donde vive, entonces ahorita estaban donde están viviendo. Y el señuelo y la presentación obviamente cambia totalmente y empieza Junior a hacer su relajo y lo dejé que trabajara solo en la plataforma de adelante, inclusive cuando te pase esto que estás pescando en un torneo, acuérdate que ese equipo, si ves que está pescando con un señuelo, inclusive tú prepárale el señuelo para que lo tenga a la mano y no le quites esa racha de sacar lovinas porque pasó esto. Otro cambio, pasa 20-25 minutos sin un solo ataque, pero ya sabíamos que estaban haciendo las lovinas y aquí hay que moverse rápido, vámonos a la tercera zona, a la tercera zona que traíamos en la práctica y a moverse rápido. Y pasa lo menos esperado, con el sol a plomo, el calor ya había pegado muy bien y empezamos a sacar las lovinas a dos pies de profundidad. ¡Gracias! Y sin saber el relajo que traíamos Con esta ya eran nueve loginas Y eran nueve loginas Y la loina anterior que acabas de sacar La cambias tú mismo Porque una chiquita cambió otra menos chiquita Y tú mismo cambias esa loina Y ya eran nueve loginas En el día, o sea, ya estaba Bien descifrado el patrón Y queríamos cambiar una más Porque traíamos una chiquita Promedio, más o menos Eran puras loginas de dos kilos Entonces, dices, hay que cambiar otra Traíamos, nos quedaban Cuarenta minutos de torneo Ya estábamos sobre la línea Ya estábamos sobre la línea del tiempo Y estás de uñas Y viene el Viene el cambio cinco Cambio número cinco Diez loginas Cinco cambios En un día súper difícil de pesca Y vas con la zozobra Porque traíamos al equipo De Mario Peña Y Emilio González Con veinte gramos abajo Este, el día sábado Y sabes que eso Puede repetirse el día siguiente Y cualquier gramo Que metas de más A la, a la báscula Cuenta Y claro Digo, aquí afortunadamente Se nos fueron dando Que cada loginas iba cambiando Y cambiando Y era por, era por poquito Pero, pero era Cambio favorable Todo lo que vaya sumando Sirve Y Vamos al registro A ver Que nos dice La báscula La cuota completa Ya cuando te ayuden a bajarte Ya hola Hice que eso Equipo No sé Vale ¿Qué número de equipo? Sí, ya Cogelo con esa ¿Cuándo ustedes? Número de equipo Dame el nombre Edgar Tellez ¿Cómo, Edgar? ¿Esto es el agua? Edgar Tellez Edgar Tellez Edgar Tellez Equipo 31 Un minuto para el cuetazo Cinco lobinas ¿Cuántas cinco lobinas? ¿Cuántas cinco lobinas? ¿Cuántas cinco lobinas? Sí ¿Has quedado la aguanta aquí, güey? Cinco lobinas El equipo 31 Edgar Tellez Cuetazo ya Cuetazo 9 kilos 9,910 gramos 9 kilos 9,910 gramos 9 kilos 9,910 gramos Y llegamos con ese peso 9 kilos 9,910 gramos Pero ya habíamos visto que los equipos que iban ahí cerquita de nosotros No traían la oportunidad de Ya con lo que pesaron ya afortunadamente para nosotros ya no nos alcanzaron Pero faltaba Mario Peña y Emilio González Que Emilio González pues es un guía de esa presa Mario Peña pues que te digo tiene toda la vida pescando Y tiene en la puerta de la casa de la presa Y es cuando empiezas a comerte las uñas ¿Verdad? Que dices a ver qué va a pasar Y esto fue lo que pasó Equipo 35 Mario Peña y Emilio González ¿Cuántas lobinas? Cuatro 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 lobinas La chamba estaba hecha Ahora viene el momento cúspide del evento Que es la premiación Que es cuando el organizador se tiene que preocupar por darle la proyección a todos los ganadores A cada uno Orilla, kayak, lancha, golones y todo eso Y pues es donde dices hice bien las cosas Y valió la pena que estuviéramos aquí en este torneo Y aquí estamos en la prevención Felicidades para los buenos Telles Edgar Telles y Edgar Telles Jr. Sí señor, ahí están empuñando los brazos en señal de victoria Ahí están también las alegrías marcadas en su rostro Reinando la alegría en sus corazones Porque Edgar Telles y Edgar Telles Jr. se llevan el primer lugar en embarcación Un fuerte aplauso Felicidades, ahí está para Edgar Telles y Edgar Telles Jr. primer lugar Ahí están alzando su premio, el reconocimiento y sobre todo Ahí está la premiación ¡Fuerte aplauso! Bien pegada Señoras y señores Invitamos a nuestra línea Armatec Gente con actitud de servicio Presentó Que la cantidad de cuidados Take a llevar alerte Hasta la línea Ve que la cantidad de cuidadosa